Hola, hoy les voy a mostrar cómo crear un video playlist en el programa vMix. Lo primero que vamos a hacer es abrir el programa, luego vamos a hacer clic en Add Input, vamos a abrir la primera respuesta aquí del video, y vamos a hacer clic en Browse, y automáticamente vamos a buscar los videos que queremos en el playlist. Vamos a seleccionar uno por uno, y vamos a hacer clic en Open. Yo en este caso ya tengo tres videos de pruebas que he subido aquí, que los voy a seleccionar, y los voy a Add Input, los tres, se van a agregar aquí, aquí se han los tres videos, y para verlos rapidito, hacemos clic en uno, y automáticamente empieza a emitir el video. Pero lo primero que debemos hacer para crear el playlist es subirlos al programa. Entonces si usted tiene 20 videos, 30 videos, películas, videos de música, lo que quieran emitir al programa, deben primero subirlo al programa, y tenerlo así como lo tengo yo aquí, uno, dos, tres, tres diferentes videos. Y luego, cuando ya tengamos los videos subidos, lo que vamos a hacer es clic en Playlist, vamos a hacer clic en el iconito justo al lado de la palabra Playlist, vamos a agregar, nos va a mostrar todos los videos que tenemos agregado, vamos a hacerle un clic, y vamos a hacerle clic en este icono, para transferirlos al playlist, vamos a hacer clic así, dos, tres videos, ya tenemos los tres videos, ya en el playlist, lo podemos ir cambiando de orden con este botón, vamos subiendo videos, si usted quiere un video que sea primero o segundo, lo va haciendo un clic, y lo va subiendo, y luego ya cuando tengamos los videos subidos aquí en Playlist, vamos a seleccionar el loop, así cuando termine el video último, digamos que tenemos 20 videos, y ya termina el video número 20, automáticamente va a ser un loop, y va a empezar desde el primero, y luego ya cuando tengamos esta opción seleccionada, solo hacemos clic en Start, y automáticamente ya empieza a emitir el playlist a través de Vimex, entonces yo voy a acelerar el video aquí, y ya debería automáticamente lanzar el segundo video cuando termine este, vamos a hacerle un clic, vamos a esperar dos segundos que ya termine el video, y justo así, y automáticamente ya empezó el playlist, va a ser lo mismo para usted, cuando usted suba 20 videos, 30 videos, 50 videos, va a ser lo mismo, va a terminar el video número 50, y automáticamente va a lanzar el número 1, y va a ir en cierta orden que usted seleccionó aquí en playlist, así ya tiene el contenido emitiendo las 24 horas, y no tiene que estar agregando cada cierta hora, o tiene que estar preocupándose que automáticamente va a detenerse la transmisión, automáticamente sigue sin problema con el playlist que acabamos de crear, cualquier duda o pregunta la pueden ir dejando en los comentarios de abajo, y con gusto le ayudamos, un cordial saludo y feliz día.